El Ministerio Nacional del Consumidor, nos referimos al CERNAC, anunció hoy que oficiará a Falabella Internet tras recibir entre ayer miércoles y hasta el mediodía de hoy 189 reclamos de consumidores quienes indicaron que la empresa no habría respetado el precio de una tablet, anulando la compra y reversando en forma unilateral el monto pagado. El mediodía de hoy habíamos recibido 190 reclamos que corresponden a los días del miércoles y jueves por la falta de cumplimiento del precio informado por la empresa Falabella Internet en esta tablet que se informaba a 5.990 pesos para aquellos que compraran con la tarjeta CMR. Como CERNAC hemos oficiado hoy día a la empresa Falabella Internet para que nos informe, en primer lugar, cuál es el número de consumidores afectados por esta falta de cumplimiento del precio informado, las medidas que se van a adoptar para compensar a los consumidores y para cumplir con la palabra empeñada. Hay que reiterar aquí que el precio informado debe respetarse cuando se ofrecen ciertas condiciones o un producto a condiciones más favorables, el stock debe ser siempre informado, porque el consumidor no tiene por qué saber que por el otro lado la empresa no tiene el producto que está ofreciendo. Si los consumidores alcanzaron a celebrar una transacción y el producto estaba informado con determinado precio, es eso lo que los consumidores tienen derecho a recibir.